hoy vamos a ir a comprar al supermercado maxi que es uno de los más populares más concurridos acá en montreal y vamos todo todo por los callejones de las partes de atrás de las casas que son las ruedas se llaman ruedas así que vamos a ir todo 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 por las ruedas hasta llegar al maxi y 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 es un tacho gigante de reciclaje acá las empresas y la gente trae todas las cosas para reciclar en y y y La renaissance Tesla cargándose Gran panadería Le Copan d'Avo Lugar fundamental para nosotros La SAC, la Sociedad de Alcohol de Quebec Una masa Partel de bomberos Bueno, entrando al estacionamiento del Maxi Normalmente esto lo hacemos en auto Pero bueno, hoy vinimos caminando Pero aparte queda cerquita de casa Hoy vinimos caminando para poder grabar todo Estos son los contenedores para donaciones Acá uno puede traer ropa o lo que tenga para donar Y después vienen y lo pasan a buscar Y después vienen y lo pasan a buscar en el que por lo general venimos acá claramente ahí fue todo esta es como la versión maxi chiquita si, hay varios que son muchísimo más grandes pero bueno, bien hoy vinimos a hacer como una compra muy peque papaya, coco, mango ciruelas, rayo rasno, es increíble naranja sandinolenta 4,98 esa es la bolsa hay muchas cosas que se venden por unidad pero las limas las limas, los limones muchas veces también las paltas hay como ciertos ítems que si son de venta por unidad bueno, al lado de todo eso está tienes el palco de planificados esta es la parte orgánica acá se le dice bio hay papas, cebozas, zanahorias toda esa parte es pesada esos indicadores verdes son los bio acá están las ofertas que hay queso, hummus, pizza, helado jugo acá están las famosas donas que acá son beñes se la dicen así aquí pudines, pan lactal bueno, acá esta parte es la parte que justamente la familia tiene que evitar bueno, allá arriba está toda la parte de leches leches especiales o bio, si quieren de soja, de almendras han hecho toda esta parte como más orgánica, quizás por lo general había otra parte pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay por acá pan rallado hay como una especie de de tostaditas de más pan, distintos panes miren esto eso es, pan de niva para hacer los famosísimos y ricos sanguchitos de niva ese es el único tamaño que viene o sea que hay que hay que tener cuidado con eso tortas ya listas para llevar cumpleaños chan acá es todo medio rápido si les falta arroz acá les dame un arroz jazmín por 15 dólares 14.98 de 8 kilos carne carne ahora está a 3 dólares 3 dólares el kilo ¿se costa antes? no no sé los 500 gramos esta sale 6 no sé con qué situación digamos esta es como otra evidentemente otra 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 camada acá acá ¿me sacas uno de esos cuadrados? ¿me sacas uno de esos cuadrados? sí este este está barato sí todos los condimentos sí mostaza ketchup salsa golf distintas marcas distintas envases mayonesas la que prefieran un dato del no menor es esta marca no name no name o sea no esa es una marca de este de este mercado sí es una marca muy buena pero tiene esto aparece como no name vinagres achetos todo esto son aceites distintos de oliva de siedra de uva de acá estamos en la parte de los fideos todo esto son fideos díganme si no tienen para elegir distintos arroces acallentamos con las conservas y les recuerdo algo este es el mercado chiquito lo que en Buenos Aires tenemos SIF acá es LISOL no perdón LISOFORM es LISOL y lo que en Buenos Aires es SIF acá es BIM y Mr. Músculo es Mr. Clean para que vean que se pueden encontrar cosas bastante bastante parecidas bueno el el de TOL hace años van a ver el de TOL acá bueno Glade bueno le vamos a llevar estos de acá y son unas servilletas para limpiar el piso caldos salsas aquí están las especias atunes más conservas acá tienen toda la parte de azúcar 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 de caña stevia esplenda cosas para cocción así de torta tortas postres flanes en fin y acá tienen una de las cosas que les decía las harinas bueno ese paquete es chiquito son 2 kilos eso es lo mínimo que viene pero miren pero miren los de abajo que son de 10 kilos por 7 dólares si está el no name está el five roses tienen para elegir harinas distintas harinas ay mentí acá hay uno chiquitito de un kilo como en buenos aires a 3 con 18 pero claro obvio hagan las cuentas 3 con 18 por un kilo y 7 7 con 88 los 10 kilos creo que está más que dicho miren la cantidad de sopas sopas así tipo chinas tipo kimchi distintos caldos ya preparados concentrados para las que les gusta la decoración de tortas acá es elemental básicamente yo soy un desastre para que vean tienen además de las granas y todo eso tienen así como las los distintos geles para decorar rostings las perlitas esas hay de todo las boquillas ojitos para decorar fondant de distintos colores los molestios para cupcakes acá podés encontrar de todo distintas preparaciones torta cupcake muffin de todo de todo pudines también en este carro en esta sección de acá encuentran toda la parte de liquidación igual dentro del mercado también se ve los artículos de liquidación cuando tienen ese triángulo hoy no hay dulce de leche con esto solemos hacer los dulces de leche va como loco y acá lo más preciado de canada el maple syrup bueno como me parece que en algún momento les dijimos acá no hay kioscos hay esta especie de locales chiquitos y no tanto como si fueran los Kmart los de el de Apu así que venden de todo bueno acá en el mismo mercado tenés de todo para comprar barras chocolate caramelos toda esta parte de heladera es toda comida ya preparada sí hay una sección de pescados hay otra de carne sí un tipo de pasta bocaditos hamburguesas empanaditas chinas guonton o dumplings y allá en el fondo hay muchísimo más pero es exclusivamente ingredientes congelados toda esta es la sección de leches para que vean más grande distintas marcas esas bolsas azules rojas violetas que ven son son bolsas con cuatro o tres sachets de leche ahí arriba también tienen leche chocolatada preparados así tipo tipo yogur esa onda esta parte es de congelados huevos yogur y seguramente del otro lado están las mantecas algo que nos sorprendió a nosotros acá es encontrar con esto ¿sí? disolene son lo que serían huevos también pero líquido ya sea el huevo completo o solamente la clara ¿sí? sobre todo para los que hacemos dieta distintos yogures más light normales regulares kefir también se puede encontrar yogures griegos los postrecitos para los nenes eso eso de ahí eso es arroz con leche y estos de acá son todos los parificados o envasados de Pillsbury sección helados allá arriba ven el el balde está 5 dólares y esos de agua también salen 5 y esa es una caja de 30 o sea eso en verano es la gloria sección vinos acá hay vinos estos son los vinos que si dejan que los mercados vendan si son vinos por lo general de España Francia Italia hay de Australia que más hay de Chile por ejemplo este el Caballero Chile por ahora nosotros de los que hemos probado que creo que hemos probado bastante yo creo que uno de los más ricos es este que es australiano se llama Smokey Bay es uno de los más ricos el Waterloo también es rico los tintos estos están buenos y de los blancos por ejemplo que hemos probado los más ricos o los que más se parecen a lo que a nosotros nos gusta que son da cosecha tardía son estos los moscatos los moscatos aireados el toro loco no es tan rico como el australiano que ahora acá no lo veo pero si tienen la posibilidad de probarlos proben que están buenos ah miren este detalle también se venden cajas con vino tipo sachet entonces en el costadito estaba el piquito para servirse a unos 40 dólares y son 4 litros de vino como para entretenerse un rato ¿no? vamos a ver esto a ver qué onda es para tirarse en la niebla por 2 4 4 5 6 2 6 6 6 6 Y ya está. bueno esto fue todo del maxi espero que les haya gustado acuérdense like suscribirse campanita gracias hasta la próxima